¡Hey! ¿Quieres recargar crédito? Pero el dinero no te alcanza Porque pagaste tus pasajes Compraste tus entradas Y le hiciste un regalo a tu novia Cuando sientes que el dinero no te alcanza Tener crédito en tu celular es complicado ¡Pero ya no! Si eres cliente Tigo de más de 6 meses ¡Te regalamos doble carga! Y lo mejor es que, cada mes, tú eliges el día para hacerla Marca asterisco 222 numeral Activa tu día doble carga Y recarga, doble carga para ti Porque nos importa que tu crédito dure más Tigo